¿Por qué sostener la mano de historia arruinó al personaje de Eren? Muchos dicen que se spoileó todo el manga de un golpe, pudo ver el final. Bien, en este video exploraremos con spoiler del final todo lo que ha ocurrido y explicaremos por qué este momento es importante y a su vez no es tan alocado o no es una justificación rápida. Shingeki no Kyojin en ocasiones es como un rompecabezas. No es tu culpa si únicamente has visto el anime, la experiencia del mangaka ha hecho que sea un poquito difícil armar todas las partes que conforman el desarrollo de Eren. En este video intentaremos dar solución a este aspecto. Bienvenido y nuevamente, cuidado con los spoilers. Nuestra percepción del tiempo al ser seres de tres dimensiones es que siempre vamos del presente hacia el futuro sin poder cambiar o manipular nuestro pasado. Únicamente lo recordamos o lo registramos en el cerebro como memorias. La habilidad del titán de ataque es utilizar las memorias del futuro, es decir, si el tiempo ya está preordenado igual que el pasado, entonces el futuro ya existe ordenado de la misma forma. Como se revela en el manga 121 por parte de Grisha, la habilidad especial que oculta del titán de ataque es romper esta percepción lineal del tiempo, haciendo que el futuro pueda influir en el presente o en el pasado, siendo que el usuario presente puede ver los recuerdos y memorias del usuario que va a heredar su poder en el futuro, recuerdos que ya existirían ordenados en su mente y que ya habrían ocurrido. Esto se refleja cuando Grisha le revela a Frieda algo que él naturalmente no sabría, lo cual es que un usuario que no tenga sangre real no podría utilizar al titán fundador. Eren se convirtió en el catalizador aumentado de esta habilidad al manifestarse enteramente en el pasado motivando a su padre y cambiando el pasado radicalmente, provocando que él le robe el poder a Frieda y a su vez su padre se lo entregue a Eren siendo aún un niño. Hay una regla que dice que el mismo objeto no puede ocupar el mismo espacio dos veces, pero ¿qué hay de las partes que lo conformarán? Esas partes se encuentran desordenadas en el pasado y serán ordenadas en el futuro. El poder del fundador y el de ataque son con los que cuenta Eren al momento de sostener la mano de historia y también cuando Rod le desbloquea los recuerdos acerca de lo ocurrido en esa cueva, recuerdos que pertenecían originalmente a Grisha. En estos recuerdos es cuando se puede ver cómo Eren del año 854 interviene en el pasado y motiva a Grisha recordándole su juramento y cómo murió Faye Jagger para que él se devore a Frieda, ya que él originalmente no tenía intenciones de hacerlo. Este Eren posee al martillo de guerra, al fundador y el ataque, pero más importante aún, Zeke había utilizado su sangre real y su poder titánico para que la coordenada sea desbloqueada, por lo que para este punto el tiempo ya dejaba de existir. El tiempo había sido eliminado. Esta es una singularidad representada en la serie. Sé que suena muy rebuscado, pero iremos explicando cómo esto es importante. Zeke engañaría a Eren haciéndole creer que estaba impotente por el pacto de renuncia y su sangre real. Esto era un plan para que Eren le revele sus verdaderas intenciones, ya que una incógnita, y Armin lo platica en la temporada final, es que quién iba a dar la orden o sobre quién caería la decisión si ambos entraban en contacto y podían utilizar el poder de la fundadora, ya que Eren podía dar la orden porque el poder residía dentro suyo o era Zeke por su sangre real. Eren le había pedido a la fundadora que le dé su poder, su fuerza. La habilidad de controlar a los titanes y romper los muros deshaciendo el endurecimiento y controlar a todos los colosales. Ymir ya había tomado partido, pero no podía obedecer el deseo de Eren porque no tenía sangre real. El pacto de renuncia aún limitaba este aspecto. Pero ella ya se había identificado antes con los sentimientos de Mikasa cuando Eren utiliza por primera vez la coordenada para hacer que Dana Fritz sea devorada. Zeke, en un intento por alterar los recuerdos de Eren, así como lo hacía Frieda con su hermana menor, Historia, entra en contacto con él una vez más en la dimensión de los caminos para modificar todo su mente y borrar el retumbar de la tierra y todos los objetivos que Eren tenía al pedirle este poder a Ymir. Esto con la finalidad de que Zeke pueda pedir su deseo de la eutanasia de Eldia y que se haga realidad. Así cuando Rod e Historia tomaron de la espalda a Eren y desbloquearon sus recuerdos del pasado de Grisha, cuando él le toma la mano Historia y la besa, lo que puede ver es otro momento, una memoria pero de su propio futuro, el momento en el cual Zeke intentaba eliminar su memoria. Esto mientras Eren estaba unido a alguien de sangre real en dos puntos diferentes del tiempo, en el año 850 que es con Historia y en el año 854 en la dimensión de los caminos, pero ya habiendo roto toda la estructura temporal. Este intento es el que termina siendo posible que Eren y Zeke desde el futuro puedan ver toda la vida de Grisha, repasando también la infancia de Eren desde la perspectiva de su padre. Esto es similar a lo que ocurre en el último capítulo cuando Armin y Eren están platicando acerca de la fundadora Ymir y finalmente se despiden. Una vez Grisha ha robado el titán fundador, puede ver la manifestación del futuro de Sig, que antes había visto en el sótano pero no estaba seguro, teniendo más información acerca de su propio destino, viendo las memorias o información de las memorias de Eren. Esto es lo que termina por romper la conexión entre ambos hermanos, cuando Grisha la abraza desde el pasado y ambos están unidos y se separan. Acá es cuando Eren decide confesar qué es lo que vio cuando tomó la mano de Historia y es cuando hace sentido todo el final. Eren le confiesa a Sig que lo que vio es ese escenario, el escenario en el que sus planes, los de Sig, los de la eutanasia de Eldia, todo fracasaban y quedaba en manos de Eren. Así como él mismo impulsó a su padre desde el pasado para devorar a Frieda, él al momento de saber que Sig no iba a hacer realidad su objetivo y que en realidad Ymir le iba a obedecer a él por los sentimientos que había proyectado hacia mi casa y hacia todo lo que giró el final entre ambos, el universo alterno, las posibilidades, Eren se convirtió en el verdadero catalizador de los deseos de Ymir, pero antes había que quitar del camino el pacto de renuncia y la sangre real de Sig. El voto de renuncia lo que hacía era eliminar el libre albedrío de los portadores del titán fundador, así como ocurrió con todo el linaje de Carl Fritz, los reis. Su filosofía se tenía que cumplir aunque fuese contraria a los deseos del usuario, como si no tuviese, como dije, libre albedrío. Frieda le había prometido a Roth que ella no se dejaría vencer por este pacto y al final sucumbía. Historia describía que ella entraba en periodos intensos de depresión debido a esto mismo. Eren se retiró a sí mismo el libre albedrío una vez conoció que Ymir obedecería su deseo y le daría todo su poder en el futuro, por lo que entre el año 850 al año 854, una especie de pacto de renuncia o voto de renuncia se incrustó en la mente de Eren haciendo que siga su filosofía y sus memorias del futuro, como si hubiese eliminado su presente. Esto basándose en la habilidad del titán de ataque de conocer el futuro y que el futuro pueda influir en el pasado, así como vimos que hizo Eren para que su padre se devore a Frieda. Eren le explicaba a Armin en el capítulo final cómo al tener el fundador ni el pasado ni el futuro realmente existían, únicamente existía el ahora, el presente. Ese momento en el cual Eren por fin dominó toda la coordenada pero estaba a cuatro años de distancia, o más bien su cuerpo y su conciencia física estaba a cuatro años de distancia de aquello, por lo que este voto de renuncia que Eren hizo consigo mismo para llevarse a ejecutar el retumbar de la Tierra, así como Frieda, Uri y el resto de portadores, Eren no era libre durante esos cuatro años en los cuales ya sabía todo lo que iba a pasar. Eren era la suma de memorias y vivencias del titán de ataque hasta que decidió convertirse en el catalizador únicamente del titán fundador, poder que utilizaría para terminar con todo el mundo, como si hubiese tomado el papel del rey o como dijimos le pasaba a la descendencia del rey Fritz. Incluso Armin hace un símil entre cómo Mikasa, al ser una mujer que daba todo por Eren, crea un paralelo entre cómo era Ymir Fritz o cómo ella también dio su vida por su amor o por quien amaba el primer rey al recibir esta lanza que iba dirigida hacia él. El manga 138, al enseñarnos el universo alterno, nos enseña al Eren del libre albedrío. ¿Qué hubiera pasado si Eren no se quitaba el libre albedrío en este punto de la historia, cuando le besaba la mano a historia? Él se iba a convertir en la pareja de Mikasa e iba a huir. El saber o no tener la certidumbre de que podría utilizar la coordenada iba a hacer que Eren abandone este plan definitivamente, pero al saber que efectivamente ese poder iba a ser utilizado por él, lo había limitado o más bien le había quitado la libertad o su libre actuar. Es por eso que la tragedia de Eren es haber estado enamorado de Mikasa y al final no poder cumplir esto. Armin, al ver al Eren en los caminos mientras ocurre retumbar, ve a un Eren niño, el mismo que heredó el poder por primera vez. Como vimos, Eren impulsó no solo la muerte de su madre, sino también el hecho de que su padre se devore a Frieda, por lo que desde el momento en el que se convirtió en el recipiente del titán fundador y de ataque, su destino estaba sellado. Eren le dice a Armin que ese es el escenario que vio, pero la destrucción del mundo son los deseos de un niño decepcionado por el mundo exterior. Los deseos de un hombre, los deseos verdaderos de Eren, las verdaderas intenciones, eran haber estado junto a Mikasa. Es por ello que era tan importante para él despedirse adecuadamente de Armin y dejarle en claro quién era realmente. Y también claro, despedirse de Mikasa, ya que de él haber sido libre hubiese estado junto a ella. El mensaje de Eren es que dio su libertad y su felicidad por sus amigos y por el resto. Él, habiendo sufrido el no tener esto y apreciándolo tanto, quería que sus amigos y la persona que más ama lo tenga. Ese es el mensaje que yo interpreto.